Un clic y acceso para todo el mundo. Las empresas de la zona buscan meterse en la frecuencia mundial de los negocios en línea. Una gran oportunidad para los empresarios de colocar sus productos y tener el acceso a mercados internacionales en tierras lejanas. Cuando se tiene productos en línea, se abren malas oportunidades en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces globalizamos, digamos, el proceso de comercialización de las mismas. Y esto le da más oportunidad a que no solo lo vean en un país, sino que lo pueden ver a nivel mundial dependiendo de la plataforma y dependiendo de la apertura de esa colocación en línea, ¿verdad? Y es que hay productos importantes en la zona que se convierten en oportunidades claras para los empresarios. Y mediante las opciones en línea, el abanico de opciones es más amplio. Productos como las máscaras que son representativas de la región, productos del sector alimentario y productos del sector textil también, que nos orgullece también muchísimo porque es uno de los sectores que siempre ha pasado por etapas muy fuertes, ¿verdad? Muy vulnerables y que realmente en la zona de Pérez Celedón principalmente hemos logrado mantener el sector vivo, ¿verdad? Pero ¿cuáles productos tienen mayores chances de triunfar en línea? ¿Y cuántas empresas de la zona están intentando penetrar en este negocio global? Los productos no precederos, ¿verdad? Obviamente la parte de conservas, café, textil, productos que la gente siempre anda buscando. Y pues obviamente hay que buscarle el cómo, ¿verdad? Bueno, pero sí, a nivel de la región tenemos cuando menos ahorita unas seis empresas que podrían optar por estar en línea. Y por supuesto el sector cafetalero es uno de los que les beneficia también más. Ya tenemos una empresa que hizo su esfuerzo y entró en línea. Y vamos a ver qué tal le va a haber ahorita está en su proceso de darse a conocer también en la plataforma porque no es solo ingresar. En Procomer dejan claro que no solo es ingresar al mundo de los negocios en línea, sino también una labor paralela de marketing. Las empresas piensan que ya por estar en línea se les va a vender el producto, ¿no? Hay un acompañamiento detrás de todo esto, un proceso de marketing que tienen que hacer para también pues darse a conocer de que están en ya sea una plataforma como Amazon o como eBay o como cualquier otra que existe, ¿verdad? Y que es necesario acompañarlo de marketing también en línea a través de internet, usando la internet con correos electrónicos, lading pages, etc. ¿verdad? Desde la zona sur los negocios en línea se convierten en una realidad de la mano de la promotora de comercio exterior.